Ya te daré, príncipe. Listillo. Venga, estoy en el salón detrás del patio. No llegues tarde al baile. No aguanto a este tipo. Si está en peligro, no vamos a dejarlo. No aguanto a este tipo. ¡Eh! ¡Mira! ¡La bandera ha bajado! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sepárate! ¡Suscríbete! 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 Lo siento Aquí, baja esto Ya voy Ten cuidado Por fin podemos salir De este laberinto Agarradlos ¡Leo! ¡Están aquí! ¡Ashley, corre! ¡Los de las plazas! ¡Los de las plazas! ¡Gloria a las hundas! ¡Déjame en paz! ¡Los de las plazas! ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí, sabía que vendrías. ¿Bien? Estoy bien, gracias. Uno menos. ¡Mierda! 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 ¡No abre! ¡Vamos! Bien. ¡Está abierto! Gracias. Me pregunto si valdrá algo. ¡Mierda! 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 ¿Vas a vender algo? El salón debe ser por aquí